Música Muy bienvenidos a todos, tenemos aquí un nuevo video de Dragon Balls, si no me gustan todos Estamos en el modo de Heroes Coliseum, como veis Y estamos abriendo capsulas Especiales, que son sobre unas 50 más o menos, son las que abro Son unas 1000 medallas TP Y vais a ir viendo todo lo que me toca, sabéis que es el nuevo modo He abierto muchísimas capsulas, tengo ahora mismo Un equipo bastante decente, y bueno Estos los tengo que subir primero, antes de poder subiros En plan, los siguientes capítulos De la historia, que ya tengo grabados en plan bien Porque si no, vais a ver Los personajes que tengo, al nivel que los tengo Sin saber como llegamos hasta allí Así que bueno, vais a tener este opening Que fijo que os gusta mucho Porque bueno, siempre los opening De estas cosas molan bastante, y no creo que haya Muchos videos en Youtube De gastándose 1000 medallas TP Para abrir Figurillas de estas, que la verdad que Se consiguen bastante fácil las medallas TP Ya sabéis que os subí hace tiempo Un tutorial de como farmear medallas TP Las bolas del dragón también Y se consiguen muy sencillas las medallas TP Sabéis que también con las bolas del dragón podéis conseguir Como 200 medallas Cada vez que invocáis al dragón, pues os da unas 200 Sinceramente, recomiendo más Yo creo, hacer la misión de experto Que acabáis primero, porque depende de vuestra suerte Si os tocan las bolas del dragón, pues Bastante rápido, pues vais a acabar Primer, probablemente vais a ganar más medallas Después del dragón, pero A la gente normal Le suelen tardar más en tocar Entonces pues os compensa más Utilizar la misión de Goku Super Saiyan Blue, que os da 32 Cada vez que la completáis Y echáis como un minutillo Más o menos en hacerlo Así que unos 10 minutos 320 medallas TP Bastante sencillas Fáciles Que nos cuesta nada Y bueno, veis de fondo Lo que me va tocando Yo lo estoy escuchando sin sonido Porque bueno, es simplemente para el micro Para que no haya ningún problema También os tengo que subir La nueva misión de experta Os tengo que subir Las nuevas misiones secundarias Los nuevos personajes PvP Os tengo que subir Como si fritos con los nuevos personajes Os tengo que subir La verdad que muchísimas Pero que muchísimas cosas Que iré preparando A lo largo del sábado Espero tener todo preparado Y traer un vídeo diario De Dragon Ball 6 Nr. 2 Esta semana Porque tiene que haber Bastante fluidez con los vídeos Porque hay muchísimas cosas Que subir Y la verdad Si me quedo corto Si utilizo solamente En los vídeos Que, o sea Los días Que en teoría Debería de subir Dragon Ball 6 Nr. 2 Me quedo muy, pero que muy corto Y pues yo creo que así Puede estar guay Si lo apoyáis Pues seguimos así Y si no Pues habrá que cambiar De estrategia No lo sé Sabéis que bueno No sé si lo sabéis Pero hace Un tiempecillo No sé cuándo subiré esto Que supongo que lo subo el sábado Pues el sábado A las 12 de la noche Empezó un directo con Mark Que es de una misión La misión experta Que bueno El clip de la misión experta Fue la primera vez Que la jugué Que es cuando Me la pasé Vaya La pasamos varias veces En el directo Así que podéis ver Lo que hemos usado Y demás Que está bastante guay En el directo de Mark Que lo podéis buscar en Youtube Que es Mark Con dos K's Todo minúsculas Y bueno Pues seguimos aquí Abriendo sobres Lo que me he dado cuenta Es que Si te sale oro De color oro Es que te va a tocar algo bueno Si te sale de color azul Es que te va a tocar algo malo Si te sale azul Va a ser N o R Si te sale Color dorado Va a ser SR O UR UR hay muy poca Por probabilidad De que te toque Me ha tocado una cosa Tochísima Esto que lo tengo grabado No sé si tengo grabado A Piccolo Me había tocado Un Piccolo UR Y me tocó Un Vegeta UR Que la verdad es que Vegeta UR Es Vegeta Super Saiyan Dos creo Y sinceramente Es de los que más pega Del juego Tiene 5000 y pico De ataque El que más pega Yo creo que es Bills Que Bills mete como 7000 y pico Y lo quiero en el equipo Porque es un personaje De ataque que me falta Aunque bueno Sinceramente Super Buu También puede estar Bastante guay Porque Super Buu Si lo asciendes A UR Y lo mejoras al máximo Con lo del 50% De regeneración de vida Puede estar bastante Chetado también No sé la verdad Que hacer Con ese temilla Porque yo prefiero Ahora mismo Llevar Ahí está El Vegeta UR Que la verdad es que Está guapísimo Ya veis 5020 de ataque A nivel 1 Es que es exagerado Yo estaba flipando Ahí Justamente Me tocó en el directo El Piccolo Vegeta no Vegeta me tocó Antes de estar en el directo Aquí estamos El Vegeta Pocho Que tenía al principio Que no tenía nada de vida Tenía 2000 Que era de vida Nada más Y aparte no tenía mucho daño A ver Tenía 2000 y pico 3000 de daño Que para empezar Está bastante bien Pero un héroe Bueno Un personaje de ataque Pues es bastante malillo Que tenga solamente eso Me tocó a Super Buu También hace unos segundos Como visteis Que también lo quería tener En el equipo Y lo metí al equipo De cabeza Nada más tenerlo Porque quité al Majin Buu este Ya que me salió A Piccolo UR Y era tontería Tener dos Dos personajes De defensa Porque Piccolo Es el que Yo creo que De defensa De los mejores Igual probablemente Es mejor Whis Que Whis De defensa Evidentemente Whis contra Piccolo Whis ganaría No sé cómo lo hicieron En el juego Pero Creo que Whis Es bastante mejor Que Piccolo De todas formas Piccolo Tiene una habilidad Bastante buena Que es que te da 5000 de defensa A tu personaje O sea a tu avatar En el primer ataque Que te haga Entonces puede tragar Bastante daño Solamente Funciona durante un turno Ese es el problema Pero traga bastante daño Me trago igual En una partida 3000 de daño De un ataque Y si no fuese Por ese daño Que me trago Pues hubiese perdido Así que la verdad Es que solo tengo que agradecer A Piccolo Que estuvo bastante guay Lo que hizo Y vale Proseguimos Goku Super Saiyan SR La verdad es que SR Me tocan a patadas En este juego No es complicado Te toquen SR Es raro Que te toquen SR yenes Si tiras de las cápsulas Especiales Si tiras de las normales Pues te va a tocar Una basura Eso ya os lo digo yo Comprobado 100% Os va a tocar una basura Si tiráis las normales Ahorrad siempre Para las cápsulas Especiales Que es lo mejor Aquí por lo menos Te tocarán R Como veis Que por lo menos Te da algo más de experiencia Que las N Y pues nada Pues si te toca Seguido Como me acaba de tocar a mi Pues te fastidias Porque es lo que pasa aquí Si tienes mala suerte Me toca el mismo Seguido Pero bueno Esa es mi suerte Que siempre me pasa Y no me puedo quejar Porque tengo dos UR Y la verdad es que No pensaba llegar a tener dos UR Y aparte Que bueno Que tenga Freezer SR A punto de estar al máximo de nivel Por lo tanto Lo voy a poder ascender A UR Simplemente necesito Formear las medallas Me formaré una burradísima De medallas Y con eso Pues lo mejoraré a nivel máximo Lo ascenderé a UR Y luego lo mejoraré Lo subiré de nivel Todo el rato Que es lo que necesito hacer Me va a costar bastante Pero bueno Yo creo que sinceramente Sale rentable Y aparte a Super Buu También mejorarlo a UR Puede estar bastante guay Me esperaré Hacer otro opening A ver lo que me toca En el opening ¿Sabes? Antes de mejorarlo de nivel Porque igual me toca Freezer ya en UR Y es tontería mejor al UR Si ya me toca ¿Sabes? Me guardaré el Freezer SR Que lo tengo a nivel Subido Porque bueno Por si acaso quiero hacer Otro equipo O lo que sea Pues está bastante guay Tenerlo guardado Y bueno Allá vamos Abrimos cápsula Dorado Y ahí nos toca A Goku Super Saiyan SR Otra vez Goku Super Saiyan Abrimos otra 20 medallinas Bueno Medallas más Medallinas Digo Madre mía Que se me va la pinza Goku Super Saiyan SR Son dos Goku distintos Como veis La posa es distinta Y el número también Cambian estadísticas Bastantes La verdad que prefiero más Creo que era el otro Goku El bueno Este no Este es bastante Pero que bastante malillo Y bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo como siempre Que desle like y te suscribas Si no lo estás Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!